Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos llegó la bandera cuadros, el equipo Glickenhaus no continuará en el World Endurance Championship de la temporada siguiente, o sea 2024 y bueno, luego de pelear codo a codo en la reciente versión Centenario de las 24 horas de Le Mans frente a otras automotrices como Ferrari, Cadillac, Porsche o Porsche, Jim Glickenhaus piensa ahora que seguir un año más en el World Endurance Championship no tiene sentido para su pequeño conjunto y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos escudería Cameron, Glickenhaus, el equipo privado neoyorquino que se peleó con los más grandes en las 24 horas de Le Mans en el World Endurance Championship, o sea el WEC no continuará compitiendo en este campeonato y bueno, unas palabras para el medio autosport, su dueño y fundador Jim Glickenhaus dijo que la SSG necesita enfocar su recurso en su negocio de coches de ciudad y bueno, cuando este equipo debutó en el World Endurance Championship, la categoría de los Hypercar tan solo estaba ocupada por el Toyota GR010 y un LMP1 venido a más por la marca Alpine y bueno, el espectro de rivales creció dramáticamente este año con los regresos de automotrices como la italiana Ferrari, la francesa Peugeot, la alemana Porsche o la estadounidense Cadillac y bueno, para ser competitivo necesitaríamos desarrollar una variante evolucionar el coche y correr con dos unidades, eso explicó Glickenhaus al medio autosport y bueno, y eso para un equipo privado no es algo viable la única manera de conseguirlo será contando con un patrocinio o con un cliente que quisiera competir con nuestro coche, bueno, Glickenhaus se estrenó en la competición allá por el año el año 2011 en Nürburgring con su P45 inspirado, la marca Ferrari se repitió en 2015 y repitió en 2015 con su coche de producción propia, el SSG 003 y bueno, en el año 2021 este mismo conjunto se incorporó a la categoría Hypercar del World Endurance Championship con el modelo SSG 007 el cual se mediría frente al Toyota GR 010 el primer coche en su primer año en Le Mans, la SSG consiguió la cuarta y quinta posición absoluta y en 2022 este modelo este modelo con el número 709 subió al podio por detrás de ambos coches de la marca Toyota y bueno, en 2023 el equipo logró el sexto y séptimo lugar por delante de los coches de las marcas la alemana Porsche y la francesa Peugeot y bueno, desde luego la suya en una historia digna mención especialmente para un conjunto tan humilde sin embargo, a partir de este momento su enfoque estará en los coches de ciudad y bueno, tenemos una cierta capacidad productiva y venta suficiente pero incluso si pudiéramos construir más coches, correr en el web no nos ayudaría a venderlos bueno, eso repone el mismísimo Clickenhost y bueno, para una compañía pequeña como la nuestra competir en el web simplemente no tiene sentido bueno, hoy en día la SSG posee algunos proyectos para la ciudad como el supercoche SSG 004 y su todoterreno Boot y bueno, Clickenhost espera poder regresar con su equipo y el SSG 004 a las 24 horas de Nürburgring donde ya corrieron el año anterior 2022 y bueno, este año decidieron a presidente del ring para centrarse para centrarse las 24 horas del Man's in the World Endurance Championship y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!